Felizmente este año, si bien no tenemos las peregrinaciones organizadas desde las 5 de la mañana con la imagen de la Virgen saliendo desde Catedral, pero con la apertura y el cuidado que en eso cada fin de semana redoblamos el pedido a todas las comunidades para el cumplimiento de los protocolos, ya que ya estamos promediando, este es el cuarto domingo, el de los jóvenes, entonces esperamos que puedan venir y acudir a todas y cada una de las actividades que están preparadas, tanto para el día de mañana, la vigilia de los jóvenes, como también el domingo las misas presenciales para que los jóvenes puedan concurrir con su familia en las 4 misas por la mañana y las 2 misas por la tarde. Gracias. 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 Gracias.